Hola a todos, sean bienvenidos. Algunos de ustedes estarán sorprendidos de que Atomi sea una compañía de mercadeo en red, pero les aseguro que no hay nada de qué preocuparse. Sí. Hoy les quiero explicar sobre nuestros productos. Pueden ver que todos los productos aquí son productos que usan en su hogar diariamente, tales como cosméticos, pastas dentales, cepillos de dientes y detergente. Ya que ustedes usan estos productos, probablemente pueden distinguir si son buenos o malos productos, ¿verdad? Seguramente pueden hacerlo. ¡Sí! Ustedes tienen un criterio ya establecido y pueden decidir si estos productos merecen estar dentro o fuera de ese criterio. ¿Pero qué criterio? Es el que tenemos que seguir. Es posible que no lo sepan. Así que déjenme darles un ejemplo, por favor. Sí. Si se encuentran con otras compañías de mercadeo en red, pueden usar este criterio para evaluarlas. Muy bien. Ahora les voy a explicar. Ustedes deben distinguir si los productos que tenemos aquí son mejores que los productos que han usado anteriormente, o si son de peor o mejor calidad. Entonces, esto es lo que tienen que distinguir primero. Primero, la calidad. Segundo, el precio. Es el precio menor o mayor al valor que los productos que usan usualmente. Pueden hacer esta comparación, ¿verdad? Entonces, si los productos tienen peor calidad y los precios son más altos, esa compañía no es aceptable. Piensen mucho en esto, por favor. Es fundamental. Pero como hay mucha gente que no tiene un criterio, se unen a ese tipo de empresas pensando que pronto ganarán una gran fortuna. ¿Es correcto ganar dinero sin importar si engañan a otro? Estoy seguro que no hay nadie así en la audiencia. Sí. Yo pienso que por muy pobre o rico que sean, engañar a otros para ganar dinero no es aceptable. Engañar o herir a otros para beneficiarse a sí mismos no es aceptable. Ustedes tienen estos principios, ¿verdad? Sí. Desafortunadamente, hay ocasiones en que las personas no los tienen. Pero sé que todos ustedes sí tienen estos principios. Si ustedes no están siguiendo estos principios, empiecen a vivir desde hoy adhiriéndose a tales principios. De esta manera, podrán ser ricos. Sí. Todos piensan que los estafadores son ricos, pero no siempre es así. Es posible que sean ricos, pero por un breve momento. Sin embargo, las verdaderas personas con dinero son buenas y honestas. Es por eso que si ven gente que es rica, ellos les dirán que la credibilidad es el capital más importante. Así es. Entonces, tienen que poder atraer la confianza de otros y tienen que ser amables. Entonces, imaginemos que ustedes quieren unirse a una compañía de negocios. Lo primero que tienen que evaluar es que si esa compañía les ayudará a ser una mejor persona. Tienen que pensar en eso. Un buen hombre de negocios vende productos que son buenos y con un precio asequible. Esa persona debe ser responsable de los productos que vende hasta el fin. No tienen que pensar solamente en ganar dinero. Deben tener una actitud de no querer lastimar a otros. Tienen que mantener su integridad al hacer negocios. De esa manera podrán ganar dinero. Lo reitero. Lo primero es examinar si van a usar un producto o no lo van a usar. Aunque no esté haciendo el negocio Atomy, examine si usar estos productos es beneficioso o no para usted. Esto es lo que tiene que evaluar al principio. Los productos que les estoy mostrando son productos que probarán. ¿Los van a probar? Sí. Los productos cosméticos que tenemos en Atomy no pierden en términos de calidad, aunque los comparen con productos costosos de otras marcas. Pero nuestros productos cuestan un quinto del precio de los otros productos. Así es. Nuestra compañía ni siquiera hace publicidad en revistas. No lo hacemos. El costo que tendría esa publicidad es invertido en desarrollar productos y disminuir precios. Eso es lo que hacemos en Atomy. No invertimos en otros costos aparte del costo del producto en sí. Sí. No pagamos por publicidad. En lugar de eso, ustedes están encargados de la publicidad con sus voces. Los productos Atomy son tan buenos y asequibles. Entonces la compañía les dará comisión. Si continúan introduciendo los productos Atomy a otras personas, la compañía les pagará una comisión en vez de gastar dinero en publicidad. Así lo hacemos aquí. Esto define el negocio de mercadeo en red. ¿Ya saben cuál es el criterio correcto? Bien, entonces, si una compañía les dice que deben invertir mil a dos mil dólares en la compañía para poder ganar dinero, eso es un problema, ¿verdad? Ustedes no deberían hacerlo. Porque aunque inviertan, es posible que no ganen dinero. En Atomy no tenemos este tipo de condición. A eso lo llamamos cuota de inscripción. Es una condición en la que tiene que pagar una cierta cantidad de dinero para ser elegible a recibir comisión. También hay algo llamado cuota de mantenimiento mensual. Entonces tiene que pagar cuotas mensuales para ser elegible. Si están haciendo diez mil dólares al mes, entonces no hay problema en pagar cien o trescientos dólares. No tendrán problema en hacerlo. El problema es que están obligados a pagar cien dólares al mes sin importar si haces o no cien dólares en comisión ese mes. Pues sí, eso puede ser una carga pesada para muchos. Es por eso que en Atomy no tenemos cuotas de mantenimiento mensuales. Lo único que deben hacer es comprar un producto al año. No es muy agobiante, ¿verdad? Tenemos esa condición para mantener sus membresías. Pero no hay condición necesaria para tener su rango. Bien, un maestro imperial que hace cien mil dólares al mes o un maestro corona que hace cuarenta mil dólares al mes, ¿usarían ellos nuestros productos si fueran de mala calidad? Digamos que usted hace cien mil dólares al mes o que su esposo tiene un salario así. ¿Usarían productos cosméticos de mala calidad o usarían productos que son de calidad pero más caros? Si hacen cien mil dólares al mes, pagarían mil o dos mil dólares en cosméticos, sin preocupación, ¿verdad? Aunque su esposo no gane tanto, está gastando una cantidad así. Si los hombres supieran los precios de los cosméticos, seguramente se desmayarían. Las mujeres los compran sin que sus esposos se den cuenta. ¿Por qué? Porque ellas arriesgan sus vidas por una cara bonita. Una persona que hace cien mil dólares al mes, podrá muy fácilmente gastar miles de dólares en productos cosméticos. Bien, entonces, ¿cree que nuestros maestros imperiales o maestros corona van a usar nuestros productos, si esos productos son inferiores a los productos de marca? Claro que no. Eso sería un desastre para la compañía si todos nuestros representantes de alto rango van a otras compañías a comprar y usar estos productos. Eso es lo que yo predije. Por eso, nuestros productos deben ser competitivos para que la gente rica no tenga otra opción que usar nuestros productos. Si tuviéramos condiciones en nuestra membresía, sería una historia diferente, pero no tenemos ese tipo de obligaciones aquí. Entonces, ¿con qué estamos compitiendo? Con lo único que competimos es con la calidad. Por eso nos deshicimos de condiciones obligatorias. Bien, actualmente yo creé el plan de marketing en Atomy. ¿Ustedes creen que no sabía que si forzaba a los miembros a comprar productos usando condiciones podríamos tener ganancias aseguradas? Claro que sí. Pero igual me deshice de todas las condiciones para poder tener ventas sin obligaciones o condiciones. Nuestros productos tienen que ser realmente buenos y realmente económicos. Sentí que yo solo me puse un cuchillo en el cuello y me dije, Jangel Park, si no puedes ofrecer a los líderes productos buenos y a un precio muy bajo, ellos no los comprarán y entonces estarás muerto. Como si yo tuviera un cuchillo aquí. Yo puse un cuchillo aquí para obligarme a tener productos que valgan la pena y a bajar los precios sin tener que preocuparme. En Atomy no tenemos condiciones obligatorias. Y gracias a eso podemos competir con las tiendas de descuento y podemos competir en calidad con los centros comerciales prestigiosos. En Atomy hablamos de producto absoluto, precio absoluto. Esto significa que nadie puede alcanzar el nivel de nuestros productos. Lanzamos nuestros productos cuando estamos seguros. Igualmente vendemos nuestros productos solamente cuando estamos seguros que nadie nos puede igualar. Cuando estamos seguros es cuando los vendemos. Es por eso que hablamos de productos absolutos y precios absolutos. Entonces, ¿qué criterio van a usar cuando hagan una evaluación? Si la calidad del producto es mejor que los que usaba antes. ¿Pueden hacer esa distinción? Bien. ¿Son estos productos más baratos que los productos que usaba antes? Tienen que preguntarse si son productos que pueden usar toda su vida. Si ustedes pasan estos criterios, entonces serán consumidores. Sí. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero enfocarme en el negocio Atomy? ¿Qué tengo que hacer para empezar mi negocio? Bueno, hay personas que naturalmente son buenas para hablar. Esas personas son divertidas y pueden hablar por horas. Ellos saben hacer negocios. A esas personas les sugiero hacer este negocio. Tal vez lo harán sin que los anime. Pero el problema es, ¿qué pasa con los que no son así? A mí no me gusta decirle a la gente que compre cosas. Yo no estoy acostumbrado a convencer a la gente. No, no lo estoy. Pues yo les digo que no hay nada de qué preocuparse. No tienen que vender nada a nadie. No tienen que venderle a otras personas. Pero hay alguien a quien tienen que persuadir. Sí. Ese alguien es a usted mismo. Hasta ahora, ha comprado productos de tiendas de descuentos al por mayor, centros comerciales de lujo, tiendas comerciales por internet, hasta por telecompras. Muchas personas son ricas gracias a usted. Sí. Por eso, a partir de ahora, no les compre. Ahora, no va a comprar cosméticos a través de estos canales. Va a comprar solo a través de usted. ¿Puede vender productos a sí mismo? Sí. Levanten la mano si no pueden hacer eso. Entonces, si son productos que al fin y al cabo compraban en otros lados, ¿por qué no comprarlos uno mismo? ¿Es posible hacerlo o no? Sí lo es. Sí. El próximo paso es introducir los productos a otra gente, pero no les diga que compren sus productos. Díganles esto. Hasta ahora, otras personas se han beneficiado al venderles estos productos. ¿Por qué no venderlos a ustedes mismos? ¿Qué les parece eso? Yo me vendo a mí mismo y los beneficios son míos. Inscríbete como miembro de Atomy y véndete los productos a ti. Díganles de esta manera. Les estoy enseñando la esencia de mercadeo en red. Estos son los fundamentos básicos. Lo que tienen que hacer es venderlos a sí mismos. Es por eso que el negocio Atomy es un negocio muy sencillo de hacer. ¿A quién tienen que venderle? A nosotros. A ustedes mismos. ¿Qué deben decirle a los que están a su lado? A mí mismo. Usted, véndalo a usted mismo. Eso es lo que tienen que decir. Y así poco a poco va a llegar a otras personas. A esto lo llamamos negocio en tubería. Ustedes deben construir su base de consumidores. La única condición es que los productos deben ser buenos y asequibles. Así construirán su base de consumidores. Así es como Atomy alcanzó ventas totales de 1.25 billones de dólares. Este es el primer método. Segundo, tienen la habilidad de conseguir consumidores. Pero quieren tener personas que estén a su lado. Quieren reclutar a compañeros que lo apoyen. Entonces, tienen que entrenar y reclutar representantes. Así su grupo crecerá más rápido. Si solamente dicen que venderán a ustedes mismos sus negocios, no crecerán al ritmo que ustedes quieren. Sí, ese es el problema. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es muy difícil si depende solo de su habilidad de persuasión al reclutar a otros representantes. Lo que ustedes deben hacer es traerlos a estos seminarios. Yo les daré una lectura y también podrán escuchar las historias de otras personas. Después de escuchar todo esto, ellos cambiarán sus prejuicios y dirán, yo quiero ser como ellos. Así empezarán a pensar diferente. Ustedes pueden construir una base de consumidores al acercarse a personas con potencial y hablar con ellos. Pero si quieren reclutar representantes, invítenlos a venir aquí. Sí. Serán mucho más convincentes si reciben consejo de personas que ya son exitosas y ganan miles de dólares al mes. También, si el presidente de la compañía da una lectura, ellos pensarán, esta compañía es confiable. De esta manera, podrá reclutar representantes. Sí. Si está al tanto de los tiempos, sabrá que nos estamos acercando a la era de la inteligencia artificial. Muchos trabajos desaparecerán. Probablemente, ustedes ya han escuchado esto. Para poder ser exitosos en la nueva era, necesitan poder estar al tanto de los cambios. Así es. Tuvimos la era agrícola por miles de años. En ese entonces, la gente trabajaba en granjas. Era necesario ser fuerte. No puede ser un buen granjero si es débil. Después, vino la era industrial. La gente trabajó con máquinas más que con la fuerza. Era necesario tener un buen conocimiento, suficiente conocimiento para poder manejar estas máquinas. Por eso, la era industrial era una era del conocimiento. Después, vino la era de la información. En estos días, más que en sus cerebros, la información está disponible en la punta de sus dedos. ¿No es verdad? Sí. Todos nosotros estamos viviendo en una era en la que no hay mucha diferencia entre los educados y los no educados. Sí. Por eso, es tan importante estar al tanto de los cambios. Ahora, estamos cerca del fin de la era de la información. ¿Cuál será la próxima era? Es el mundo de los sueños. La sociedad en sueño está por venir. Sí. En la próxima era, los que sueñan bien, serán los ganadores del mundo. Así es. Entonces, ¿qué significa poder soñar bien? Una persona no debe estar en contacto con la realidad la mayoría del tiempo. La gente se enfoca demasiado en la realidad y la mayoría trata de resolver los problemas de esa realidad. Actualmente, es muy difícil cambiar la realidad en que vivimos. Es imposible cambiar el pasado, ¿no? Cambiar el presente es muy difícil también. Lo que tienen que hacer es soñar en qué tipo de vida quieren vivir en el futuro y deben traer ese sueño al presente. Yo haré 50 mil dólares al año. ¿Es esto el presente o es una declaración al futuro? Es la segunda opción. ¿Vieron a todos los líderes hace poco? ¿Vieron a las personas que hacen 20 mil a 40 mil dólares al mes? Sí, al mes. Deben convertir esa realidad en la suya. Yo seré como ellos. Así deben pensar. Piensen que están haciendo un negocio con un valor de 50 mil dólares al mes. Esta realidad es posible. Lo han verificado con sus propios ojos. Después de analizar los principios, decidan empezar usando los productos en ustedes mismos primero. Asegúrense que las personas a su alrededor van a usar estos productos. Es inevitable que el negocio se expandirá. Tienen que estar seguros de sus principios. Primero, definir sus metas. Preparar sus sueños. Entonces, tienen que evaluar si hay una escalera que los ayude a alcanzar esos sueños. Si la escalera no existe, no pueden hacer nada. La escalera sigue tres conceptos. Si son productos de buena calidad, si son asequibles, si son mejores que los que han usado antes. Estas tres cosas deben ser cumplidas. Son de uso diario, calidad, precio. Determinamos que los productos Atomi son necesarios en el hogar. Así es. Que son de buena calidad y de bajo precio. Significa que la escalera que me permitirá hacer 50 mil dólares al mes sí existe. Lo que debo hacer es subir esa escalera. ¿Cómo subiremos esta escalera? Solamente deben decirle a la gente, yo uso estos productos. Úsalos también. Yo me vendo a mí mismo. Hazlo tú también. Así obtienen consumidores. ¿Cómo reclutarán a los representantes? Sí. Invítenlos a los seminarios. Conectenlos al sistema. Deben enchufarlos al sistema. Enchúfenlos al sistema. Repitan después de mí. Enchufar al sistema. Enchufar al sistema. Muy bien. Si siguen mi consejo, podrán reclutar representantes. Atomi será lanzado pronto en China, India y hasta en países de América Latina también. Pronto lanzaremos Atomi en todos estos países. Sí. Así que es por eso que Atomi es una compañía que tiene un potencial de crecimiento increíble. Sí. El negocio Atomi no solamente es tomar productos coreanos y venderlos en el extranjero. El negocio Atomi es tomar los productos de mejor calidad de todo el mundo y venderlos a un precio muy bajo. Por ejemplo, estamos importando el aceite de aguacate de México y lo estamos lanzando en el mercado coreano. El aceite de aguacate está siendo consumido solamente por la clase alta en Corea. Sí. Pero nosotros estamos planeando venderlo a un precio similar al del aceite de oliva. Solía ser un producto caro, pero nosotros estamos bajando el precio. Los traemos directamente de México al por mayor en contenedores. Este producto contiene mucho de los omegas 3, 6 y 9. Omegas 3, 6 y 9. Contiene un asombroso 71%. Con otros aceites generalmente tratan de no consumir mucho, ¿verdad? Aunque sabemos que generalmente el aguacate es consumido como fruta, este aceite de aguacate se puede comer directamente en cucharadas. En México y en otros países lo consumen de esta manera. Los doctores recomiendan consumirlo así. Lo que nosotros estamos haciendo es tomar este aceite de alta calidad desde el país más grande de manufactura de productos de aguacate en México. Estamos trayendo este producto directamente desde México. Así lo ofrecemos a los consumidores en Corea a precios bajos como los precios del aceite de oliva. Les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, hablemos de la pimienta. La mejor pimienta del mundo es extraída en la playa Kampot en Camboya. Nosotros lanzamos este producto. Y si hablamos de carne de vacuno, la mayoría de los coreanos creen que la carne de vacuno coreana es la mejor. Pero la mejor viene de animales criados al aire libre como en Australia. Traemos carne de vacuno desde Australia y la ofrecemos directamente a ustedes. Así es. Esta es nuestra estrategia de abastecimiento global, ventas globales. Abastecemos y vendemos productos de todas partes del mundo. No solamente vendemos productos coreanos. Si, por ejemplo, hay un buen producto en Japón o si hay un buen producto en Taiwán, y los venderemos no solamente en Corea, sino también desde Taiwán hacia Japón o hasta China, distribuiremos productos a todo el mundo. Esto es la estrategia GSGS de Atomy. Es por eso que si quiere comprar productos de la mejor calidad con el mejor precio, la gente inevitablemente tendrá que venir a Atomy. Mi sueño es que un día, todos los coreanos querrán ser miembros de Atomy. Lo dije al hablar de la sociedad en sueño. Estamos en una era en la que las compañías de plataforma ya están establecidas. Amazon y Alibaba tienen ganancias de más de 500 billones de dólares. ¿Qué tipo de mundo vendrá después de estas compañías? Todos ustedes debieron haber hecho negocios de plataforma cuando empezó esa era. Estoy seguro que así sucedió. Si hubiera visto los cambios en la economía. Pero ustedes no lo hicieron. Ya sienten que deben hacer algo, ¿no? ¿Qué deben hacer entonces? Deben predecir el futuro y predecir qué tipo de mundo llegará después de las compañías de plataforma. Deben ir al futuro y pensar qué tipo de mundo será cuando el modelo de las compañías de plataforma sea obsoleto. Ustedes tienen que estar delante de los demás y vivir dentro de su imaginación. Esto es lo que define a una sociedad en sueño. Es un mundo de sueños. Aquellos que puedan soñar son los que tendrán éxito. Yo estoy pensando en un centro de distribución. Nuestros objetivos gerenciales son éxito del cliente, centro de distribución y compañía de clase mundial. Por eso, Atomis será un centro de distribución. Todos los proveedores estarán conectados a través de este centro y estarán conectados a todas estas terminales. Ahora, déjenme explicarles cómo convertirse en un centro. Por ejemplo, tenemos el aceite de aguacate y la pimienta de campo. Sí, los negocios de plataforma ya los están vendiendo en todas partes del mundo. Todo mundo quiere hacer eso. ¿Cuál es la diferencia entre Atomis y estas compañías de plataformas? Los negocios de plataformas atraen y juntan a sus consumidores como granos de arena. Pero Atomis está conectado a sus clientes como si cada uno fuese un imán. Atomis ya distribuye aceite de aguacate. ¿Compramos aceite de aguacate de otros lugares? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestros precios son razonables y estamos conectados a los negocios de los socios. Están conectados con mis negocios. Si pueden conectar a personas y esas personas continúan la cadena, ustedes serán los centros de distribución para esas personas. Esto, entonces, es una terminal. Se convierte en una base terminal en llave. Entonces, esto aquí se convierte en una terminal también. El sistema Atomis es un sistema en que los centros y terminales pueden coexistir. Sin embargo, en los negocios de plataforma de hoy, la plataforma y la terminal están separados. Para resolver este problema, ustedes deberán convertirse en centros. Todos merecen una oportunidad para ganar dinero. Debido a eso, el negocio Atomis será el próximo éxito después de los negocios de plataforma. Los negocios Atomis serán centros de distribución. Espero que se inspiren con los ejemplos que les mostré hoy. Deben tener una mente abierta y deben poder predecir el futuro. Espero que todos ustedes puedan soñar sobre la próxima fase que va a venir. Ustedes deben ser los pilares de los centros de distribución. Sí. Terminaré mi lectura, sí, con la esperanza de que todos ustedes puedan predecir el futuro. Muchas gracias. Gracias.